Música Buenos días, estamos al lunes 24 de julio y nada, son las 2 del mediodía acabamos de parar a poner gasolina y hemos ido ya al sitio de las cocinas para la casa nueva, para nuestra luchocita porque bueno, como os comenté en el blog anterior nos pasaron presupuesto con los cambios que habíamos hecho de algunos materiales y de algunas cosillas y no sé si es que no nos enteramos bien o el chico se lo vio comentarnoslo pero hubo cosas que pensábamos que como que entraban dentro del presupuesto ya de lo que estaba pactado para la obra y cuando nos pasó el presupuesto de los extras era como una barbaridad era muchísimo dinero entonces queríamos venir pues para ver en vivo otra vez diferencias de materiales diferencias de tipos de muebles que se comporta con cajonera el tipo de cajón alturas bueno, un poco ver para valorar realmente lo que sí que merecía la pena pagar como extra y lo que no así que hemos hecho bastantes cambios de lo que os contamos la anterior vez que vinimos a ver las cocinas que os voy a dejar el vídeo por aquí arriba hemos mantenido tanto el material de los muebles como la distribución de mueble con puerta y cajonera de todo lo que es la parte de la L de la cocina de lo que viene por obra predeterminado y lo único que hemos cambiado es la parte de la isla conforme os contamos es decir, estaba hecho para que uno de los lados el que da el salón era simplemente un hueco para poner dos taburetes que eso nosotros no lo vamos a usar entonces ahí vamos a tener como un armario con puertas de pequeña profundidad pero que sirve pues para almacenamiento y luego la parte que da hacia la cocina ahí van unos muebles con puerta y nosotros hemos puesto cajonera de largo de todo lo que es el largo de la isla para que tenga bastante almacenamiento o sea, tipo cacerolero se llama creo y luego lo otro también que hemos cambiado es la bancada que bueno, sigue siendo Celestone pero hemos elegido una de las que entraban por obra que es como un tipo granito en tonos blancos si veis que también la verdad no sé por qué otra vez como que no lo vimos tan bien y no nos disgusta o sea, nos gusta bastante el grifo y el fregadero también lo hemos dejado como el de obra el grifo evidentemente lo cambiaremos nosotros porque sí que queremos poner la osmosis como os contamos entonces buscaremos un grifo de osmosis que nos guste pero es que el que nos ofrecían aquí porque tampoco había mucha variedad se iba muchísimo de presupuesto serán como casi 800 euros de grifo con IVA y nos parecía una barbaridad la verdad así que bueno, buscaremos otras opciones por lo menos hemos dejado un poco zanjado eso nos tienen que pasar ya el presupuesto final con los cambios que hemos hecho de la cocina para ver cómo se queda y bueno, yo creo que nos va a ajustar un poco más estamos yendo para casa esta tarde yo tengo cita con mi ginecóloga y vendrá mi madre para quedarse con Oli mientras tanto y Juanjo tiene que currar bueno, ya estoy en casa Oli ya está echándose la siesta que la pobre estaba súper súper cansada son las 4 y media de la tarde y nada, voy a aprovechar ahora que estoy tranquila para contaros un poco sobre lo que voy a estudiar el curso que viene que bueno, sabéis que llevo desde mayo finales de mayo que os dije que tenía que presentarme un examen que era como un paso intermedio para poder acceder a lo que realmente quería estudiar y bueno, os cuento un poquito me he matriculado en un máster que te acredita o que te da la posibilidad de luego poder trabajar como profesora en mi caso, en un instituto tanto de educación secundaria como bachiller como formación profesional ya sea un público evidentemente haciendo oposición como en un concertado, un privado para poder acceder a este máster uno de los requisitos es tener acreditado el nivel del inglés que te piden y bueno, es verdad que yo no tenía la acreditación en sí no tenía ningún tipo de certificado entonces el examen que hice fue para acreditar ese nivel de inglés lo aprobé así que nada, el siguiente paso ya era inscribirme al máster y ya estoy matriculada así que nada, empiezo en octubre estoy muy contenta, la verdad estoy ilusionada me apetece mucho estudiar este máster no es el primer máster que hago tengo otros dos y bueno, al final os cuento un poco por qué me decidí por estudiar este máster también está muy relacionado con una pregunta que me hacéis bastante por aquí de si es que no sigo trabajando en el trabajo que tenía por cuenta ajena antes de tener a Olivia ya lo comenté, creo que por Instagram no por aquí bueno, el momento en el que me quedé embarazada aunque era una cosa que ya habíamos hablado antes Juanjo y yo, pues que hicimos cálculos y los dos estábamos de acuerdo en que, bueno, yo mi deseo era que una vez finalizado el permiso de maternidad de las 16 semanas quería coger una excedencia en mi trabajo por cuenta ajena porque yo hasta ese momento tenía dos trabajos mi trabajo por cuenta ajena es decir, para una empresa jornada completa y luego aparte yo era autónoma por mi trabajo también creando contenido en redes sociales entonces yo hasta la fecha tenía dos trabajos y mi idea era pues cogerme esa excedencia hasta que Olivia cumpliera mínimo un año porque yo quería dedicarme al 100% a estar con ella durante ese tiempo y compaginarlo con mi trabajo de autónoma eso es lo que hice yo antes de quedarme embarazada de Olivia ya había habido momentos en los que me había planteado muy seriamente dejarme mi trabajo por cuenta ajena sabéis que yo sufro de ansiedad y entre otros muchos factores evidentemente no es el principal pero sí que era uno que sumaba bastante o al menos el resto a lo mejor no los podía cambiar para que me dejaran de afectar pero ese era el único que estaba en mi mano el poder cambiarlo la carga tan alta de trabajo que tenía los ritmos frenéticos que llevaba tanto viaje o sea, a mí me generaba junto con otras muchas otras cosas pues un nivel de ansiedad que era insostenible entonces en el momento en el que yo ya pues me quedo embarazada empiezo a saber las cosas con otra perspectiva en el momento en que me hace Olivia imaginaros, todo cambia tienes otras prioridades le das importancia a otras cosas que antes no le dabas y viceversa yo siempre le digo que si algo me ha ayudado a llenar y a bajar muchas de las cosas que me hacían y me generaban tener esas crisis de ansiedad tan constantes ha sido la llegada de Olivia a mi vida porque al final me ha hecho a la fuerza bajar el ritmo y mi exigencia y muchas cosas que antes por mí misma pues a lo mejor no había sido capaz de trabajarlo y de mejorarlo y pues todo eso te hace pues plantearte muchas cosas durante todo este tiempo pues te da para pensar entonces evidentemente tengo la suerte por una parte pero también el resultado y el fruto de tantos años en los que yo llevo dedicándome a crear contenido de manera totalmente gratuita sin ganar ni un céntimo porque me gustaba porque quería hacerlo y porque dedicaba mi tiempo libre y mis horas de sueño a eso gracias a esa perseverancia y ese trabajo y también la suerte evidentemente porque todo suma pues hoy en día puedo tener unos intereses que me permiten seguir con esta excelencia pero también todos sabemos que es un trabajo que bueno pues que es muy efímero que no se sabe cuánto va a durar o si en algún momento me voy a cansar y quiero dejar de trabajar de esto entonces al final no quiero que mi estabilidad económica dependa de un trabajo que es tan incierto entonces evidentemente voy a seguir creando contenido hasta que deje de disfrutar con ello ahora mismo sigo disfrutando y me siento muy afortunada y me alegro mucho de no haber decaído y haber perseverado y haber seguido haciéndolo después de mucho pensar tenía clarísimo que yo no quería volver a un trabajo como el que tenía por cuenta ajena antes sino que yo ahora lo que busco es también una calidad de vida aunque no gane tanto dinero como podía ganar aunque no tenga tantas posibilidades a lo mejor de promoción como puedes tener en una empresa como la que estaba pero en la que realmente mi conciliación mi paz mental están mucho más priorizadas por mi parte porque al final soy yo la que tengo que priorizar en eso entonces bueno hablando con mi mejor amiga que ya es maestra de infantil y psicopedagoga pues me estuvo comentando un poco como está ahora el tema del máster porque yo tenía conocidas de la carrera que habían hecho este máster pero yo tenía entendido que eran dos años pero ahora la habían vuelto a cambiar a uno es un trabajo que me gusta que sigue siendo relacionado con lo que yo he estudiado y me permite tener un horario que me permita conciliar con Olivia y con los futuros hijos o hijas si es que tengo la suerte de tener que cumple esas expectativas o esas características a nivel del ritmo de vida de calidad de vida que yo ahora mismo priorizo estuve preguntando a la gente que conozco que lo ha hecho y que ya está trabajando y la verdad que bueno pues me pareció una salida muy buena así que nada por eso me he matriculado en este máster empiezo en octubre es un curso tengo que hacer también prácticas en un instituto y bueno pues estoy muy ilusionada tengo muchas ganas ya os iré contando todo el proceso y hablándole a mi madre que imagino que está abajo y Olivia se acaba de despertar así que os seguiré contando todo el día la carrillera o las carrilleras no sé cómo se dice bien pero de mi suegra está tan buena que nos dio dos tuppers para congelar o sea congelados y hoy me he hecho uno y bueno es que me encantan me encantan y me he hecho patatitas de la del frayero bueno como hoy voy a hacer las galletas de calabaza y avena que os enseñé hace unos vlogs y que me preguntasteis por la receta voy a aprovechar y os explico cómo lo hago lo que he hecho es nada cocinar cocer la calabaza hasta que quede blandita o sea blandita como para poder vamos chafarla con un tenedor básicamente y ahora vamos a necesitar un plátano copos de avena y canela opcional y ya está súper fácil súper rápido entonces nada lo que hago es triturar la calabaza junto con un plátano si está maduro pues mejor porque así es más fácil de triturar echamos un cacito de copos de avena un poquito de canela si queréis es opcional y nada hacéis la forma de las galletas las pongo en un papel vegetal un papel de horno y 180 grados unos 15 minutos hasta que veáis que están doraditas yo lo suelo revisar a los 10 minutos o así le doy la vuelta para que se hagan también mejor por debajo aunque lo pongo arriba y abajo el horno ¡Gracias! 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 Pues es sábado 28 creo de julio o 29 y nada son las 4 y media de la tarde acabo de llegar a un centro comercial porque he quedado con mis amigas para ir a ver la peli de Barbie que hemos cogido la sesión de las 5 porque dura dos horas casi vimos y así luego podemos alargar un poquillo, dar una vuelta, lo que sea y yo me he venido un pelín antes porque quiero cambiar la talla de unas mallas que cogí en Decathlon el otro día cuando fui con Olivia a cogerle pues una talla más de las zapatitas estas que ya os enseñé una vez que son las que yo le pongo para ir al parque y todo eso, entonces yo me cogí estas mallas que son tipo ciclistas o sea son cortitas por encima de la rodilla en este rosa súper chulo, cogí porque me gustó el color y el corte pero bueno de estas que se supone que tienen que apretar un poco pero es que yo voy demasiado apretada y aunque es mi talla porque es la talla 34-36 no, si vamos me cogí la 34-36 no voy cómoda porque voy mega petada que estaba yendo los del coche de al lado y no quería que saliera, pues nada eso que voy a cambiar la talla a ver si tienen porque no sé si aquí lo tendrán, no lo compré en este Decathlon y me voy a ir ya para el otro parking porque este centro como que tiene varias parking según donde vayas a ir, entonces aquí estoy bastante alejada del, bueno bastante, estoy un poco más lejos del cine y me iré a aparcar más cerca del cine y las esperaré porque creo que me han dicho que sobre menos 20 o así, bueno 10-15 metros estarán por aquí y iremos a comprar chuches y dulcecillo y palomitas y cosas así para la peli y nada que espero que os haya gustado mucho este vlog, no he grabado mucho el resto de días de la semana porque los primeros días como os conté todo el rollo de el máster y todo, como que el vídeo se hacía muy largo entonces no quería seguir grabando mucho para que no se hiciera eterno, pero bueno eso, anoche también fuimos al concierto que os enseñé que os he puesto algún clip de piano con todas las velitas y la verdad que es súper chulo y es cierto que si hubiera sido en un teatro cerrado creo que la acústica y como que todo habría lucido un poco mejor porque sé que los conciertos de candlelight los hacen en diferentes sitios según la temática, mi hermano fue a otro y sé que era en un teatro, entonces bueno ahí como en el patio de un colegio al aire libre tampoco las butacas estaban como así para poder ver mejor, pero bueno a pesar de eso la verdad que es súper chulo, el chico tocaba de maravilla, de atributo a Coldplay, las canciones súper bonitas, así que nada, un plan diferente, nos lo pasamos muy guay. El mes de agosto me lo voy a tomar libre de vlogs porque aunque tengo planes, dicho el fin de semana que viene me voy a Ibiza con mis amigas, va a ser la primera vez que me separe de Olivia más de unas horas, que no vaya a dormir con Olivia en casi 16 meses, entonces me apetece muchísimo el plan de verdad, o sea lo necesito además, no solamente me apetece, lo necesito, pero a la vez es como que tengo esa cosilla de cómo lo voy a llevar yo y bueno ella seguro que bien porque al final va a estar con su padre, va a estar muy bien acompañada, yo sé que va a estar genial, pero sobre todo yo cómo lo voy a llevar, ya veremos, entonces bueno quiero desconectar, quiero disfrutar, no quiero estar pendiente de grabar o no grabar, pero seguidme por instagram porque por allí seguro que os cuento y subo cosillas por stories y nada, por si queréis ver qué hacemos en el viaje y nada, que nos vemos en septiembre, que disfrutéis muchísimo del verano.